Completamente en línea nos conectamos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cd Hoy se registra un chubascos en la nortina localidad de Puzde. Altas temperaturas en el centro y precipitaciones aisladas desde los lagos al extremo austral. El lunes se esperan buenas condiciones en gran parte del país, con altas temperaturas en la zona central, viento en algunos sectores y probable tormenta eléctrica en la cordillera de Atacama. Vamos al detalle. Arikapa y Nacota, con nubes parciales ocasionalmente nublado en el interior, el bordemar de nuboso despejado. Tarapacá pasará de tener la costa nublada más ni nada despejado, al interior con nubes parciales. Antofagasta deja estar las nubes de la mañana y quedará soleado en los sectores costeros. Y en los valles, el cielo parcial durante la tarde. Atacama, de nublado a soleado, al igual que la costa de Coquimbo, el interior con cielo transparente. La máxima en Copiapobo, 26 grados, 31 en Vicuña. Las pérdidas del paraíso estarán despejadas, pero con viento. Los valles se mantienen con altas temperaturas, 34 de máxima en los Andes, 22 en Viña del Mar. Tanto Hines como el Maule tendrán un día soleado en la costa y en los valles, así que en la costa se espera algo de viento. Rancagua, máxima de 31, al igual que en Talcá. Lluble tendrá una jornada donde el sol será protagonista. Vío Vío estará despejada y viento. La Araucanía, en tanto, lucirá cielo transparente. Se esperan altas temperaturas en todo el tramo. 31 de máxima en Chillán, 28 en Los Ángeles, 26 en Temuco. Los ríos, con escasas nubes y un leve ácido, las temperaturas máximas. Los lagos tendrán un día soleado, pero con una mañana fría. Valdivia, 25 de máxima. Puerto Montt, 18 grados. Aysen presentará el tramo norte de la región con cielo despejado, mientras que el sector sur tendrá una importante presencia de nubes. Magallanes, nublado con chubascos en la parte sur de la región y una mañana fría. Archipelago Juan Fernández, nublado y viento, en Ramanu y cielo parcial. Y se espera el chubascos matinal en la isla de Rey Jorge, despejado, cubierto y niebla por la noche. La capital tendrá una mañana a todo sol. Para los maduradores, la temperatura mínima oculará entre los 12 y los 13 grados. Por la tarde, será sentir el calor. Ingresan nubes parciales. Se anticipa otro día caluroso con 32 grados en el centro de la capital. Vamos a la proyección. En el norte, presencia de nubes en la interior y tarde despejada en la costa. Y en Atacama, desnublado matinal a soleado. En el centro, soleado con altas temperaturas. La zona centro-sur tendrá viento de hasta 40 kilómetros por hora. Y en el sur, nubes parciales. Pasarán de una tarde calurosa el miércoles a precipitaciones matinales desde los lagos al sur. El jueves, Magallanes, con chubascos helados y vientos moderados. Terminó el primer tiempo. Pero recordamos que este lunes regresa un clásico de las noches en TVN. Doctor House. No se lo pierdan. Hasta pronto.